¡Suscríbete al canal! A ver, ¿interesado en conocer las tendencias del mercado inmobiliario en el 2021? Piénselo bien. Quédese en sintonía, porque el mercado inmobiliario estará caracterizado por una fuerte demanda y bajos niveles de inventario, acompañados de una fuerte subida de precios. Esto lo explicó Luis Torres, Ph.D., economista investigador del Texas Real Estate and Research Center de Texas A&M University. El economista señala que el inventario de propiedades con precios por debajo de 300 mil dólares estará particularmente bajo, lo que afectará a las ventas en ese rango de precios. La recuperación de la economía, respaldada por más estímulos fiscales federales y mayores tasas de vacunación, contribuirán a la demanda inmobiliaria en Texas para este 2021. A pesar de lo movido que se encuentra el mercado inmobiliario actualmente y que claramente está balanceado como un mercado para los vendedores de propiedades, siempre hay oportunidades para los nuevos compradores o inversionistas. Solo deben buscar la asesoría y el acompañamiento, no de un agente, sino de un verdadero aliado, con la experiencia necesaria para que pueda guiarlos a ti y a tu familia a comprar esa casa de tus sueños. Para llegar a ser el CEO de Brito Group LC y estar al día con todas estas tendencias, ofreciéndote respaldo y asesoría, Carlos Brito transitó junto a su tenacidad, empeño, tesón y también lágrimas y frustraciones, un camino lleno de luces y sombras que le dieron la fortaleza y el empuje para ser el dueño de la compañía líder del mercado inmobiliario de Texas, abriendo operaciones también en la Riviera Maya. Disfruta de este viaje junto a nosotros y a Carlos Brito de Brito Group LC y conquista junto a él la casa de tus sueños y, ¿por qué no?, el trabajo de tus sueños. Ponte cómodo, Let's Connect Stories. Carlos Brito, comienza ya. Hay un dicho en el gremio de los riertos que dice que los riertos no se retiran, sino que expiran y esa parte a mí me aterró, que entendí que esto era un negocio de relaciones, escuchar a tu cliente, escuchar a las personas con las que tienes relaciones. El miedo y la fe tienen una cosa en común y es que tienes que creer en algo que no ves. La decisión siempre es de uno. Estamos aquí para conocer tu historia que comienza desde muy pequeño en tu natal, Venezuela, en Maracaibo. Correcto. Ok, cuando tú, la maestra, se acercaba a ti, Carlos Brito, ¿qué quieres ser tú? Te vendo una casa. Cuando seas grande, o sea, tú chiquitico, ¿qué decías tú? Yo siempre respondía, yo quiero ser ingeniero en computación. No sé por qué, no había computador en la mano, estaba muy chamos. No era nada lo que estabas haciendo. O sea, eso era otra historia. Pero fíjate, lo importante acá es conocer la conciencia de lo que un CEO, que es lo que eres hoy en día, de Brito Group International y de Brito Group LLC en Houston, pues se denota. Entonces queremos entender cómo llegaste a ese proceso, cómo sientes tú que estás tú a despertar, desde pequeño hasta lo que hoy en día eres. Bueno, Ramón, yo soy el quinto de cinco hermanos. Me vine a Estados Unidos a la edad de 19 años más o menos, con 50 dólares en el bolsillo y una maleta de sueño. Supuestamente venía por uno o dos años a reunir dinero para comprar un carro y 21 años después aquí estamos todavía. ¿Cómo empezaste trabajando? ¿En qué trabajaste? Pero quien te dijo, exacto, ve para los Estados Unidos que ahí puedes obtener el dinero para comprar un carro. Mira, ¿por qué Estados Unidos y por qué Houston? Mi hermano ya vivía en Houston y tenía un tío que se fue hace cuarenta y tantos de años a vivir a Houston y nuestra conexión con Estados Unidos fue más que todo con Houston, no con Miami como es el común denominador entre la comunidad venezolana. Mi hermano se había ido a estudiar y luego yo me fui con él supuestamente por unos pocos meses y aquí estamos todavía. ¿Y qué para aprender a hablar inglés? Exactamente, sí. Mi primer trabajo en este país fue en una fábrica de computadoras, era la Compaq para ese tiempo que después fue adquirida por HP o Hewlett-Parkett. Estaba, fue a través de una compañía de staffing, me llevaron, estuvimos ahí como a las 6 de la mañana llegamos y éramos un grupo como de 20 personas. La muchacha encargada fue, nos introdujo, nos hizo la charla de seguridad y luego fue caminando a través de las líneas y iba dejando gente. Yo decía, ¿cuál será mi posición? ¿Cuándo me dejan a mí? ¿Cuándo me dejan a mí? Exactamente. ¿Y en dónde me van a dejar? Sí, a medida de que la línea se iba acabando, ¿sabes? Era una fábrica, una sección ponía el disco duro, otra le ponía cosas y la última parte era donde pasaba la caja ya lista, la computadora en la caja, donde pasaba por un rollo de tape o cinta plástica para sellarla y al final estaba yo recogiendo las cajas y colocándolas en unas, tío, para, 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 ya para empacarlas. Pues ahí estuve como seis, ocho meses más o menos hasta que tuve una lesión en la espalda, dos hernias en la espalda. ¡Wow! Sí, este, pero bueno. ¿Y recuerdas tu primer trabajo en Venezuela? ¿Llegaste a trabajar en algo de adolescente? Sí, sí, de chamo, este, trabajaba en un café que se llamaba Blue Café. Ese fue mi trabajo antes, casi antes de venirme, pero desde los 13 años trabajaba ya en un autolavado. Salía del colegio y me iba para un autolavado que quedaba por mi casa a lavar carros. Mi mamá me iba a buscar acá a rato peleando, pero hasta que un día dijo, bueno, que ya no puedo más. Y eras de esas personas o esos personajes que les gustaba hablar con la gente, conversaba un poco más o veías el susito de más y lo limpiaba de más. ¿Qué había ahí? Mira, eh... Ojo, no solo el tema del autolavado, sino también el tema de las cajas. O sea, eras tan detallista. ¿Qué había ahí? ¿Había alguna particularidad? Era una combinación de dos, no solamente el detalle, sino vender el detalle. Siempre trataba de hacerme amigo de las personas que iban a lavar los carros para ofrecerle que sí, el cincón en las llantas o limpiarle más el tablero. Pero siempre estaba buscando como que vender algo más. Siempre mi trabajo fue en ventas. También cerca de mi casa había una juguetería que cuando vendían temporadas especiales donde se tenían que dar regalos como Día de las Madres, Día de los Enamorados, Día de los Padres. Entonces, ellos colocaban una especie de tordo afuera con arreglos ya hechos y pues yo era el vendedor que estaba ahí en esa juguetería. Mi compadre Jorge y Maracaibo se están ya todavía. Un saludo. La verdad es que el Sángel se llamaba la... Mira, ¿qué consideras tú, siendo desde tan pequeño con esa sangre? Yo creo que te gustaba mucho el dinero, pero ¿qué consideras tú hoy día, mirando atrás, qué son las cualidades de un buen vendedor? ¿Mucha empatía? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que es lo que se conoce hoy en día como engagement. Tratar de conectar con tu cliente de cierta manera. Si tu cliente está en, no sé, en ese tipo de industria, pues tratar de llevar la conversación a ese tipo de industria exactamente donde esté ese cliente. Por lo menos si es plomero, no sé, enganchar de alguna manera. Y por ejemplo, cuando te dicen que no. Oye, mira, no, yo te quiero vender este celular. No, pero es que no lo necesito. O sea, ¿cómo actúas? Vamos a ver. Ok, no, tú me vas a vender una casa que es tu rubro actual en el cual tienes muchísimo éxito. Oye, Carlos, quiero comprar una casa. Ok, te vendo esta casa de tres habitaciones. No, es que yo la quiero de dos habitaciones. ¿Cómo harías para engancharme? Sí, más que eso, es sobre todo la necesidad de la casa. Sobre todo personas, nuestra comunidad inmigrante que estamos aquí, no tenemos cultura de alquilar. Siempre estamos, siempre somos dueños de casa. Por lo menos en Venezuela eso es muy común. En este país la vivienda es parte de tu presupuesto mensual. Pues para pagar la hipoteca de otro, preferible pagar la tuya propia. Yo creo que ese argumento es uno de los más fuertes porque... El cerrador. Exactamente. Así tú que haces este paga, siempre vas a tener que pagar así sea impuesto a final de año. Así que el pago por la propiedad siempre va a estar dentro del presupuesto en este país. Así que es una de las herramientas que utilizamos. Este, también educación sobre todo en el proceso. Educación, herramienta, decirle las palabras que hay que decir, carisma, todo está muy bien. Pero al momento de hacer negocios y al momento de crear o querer tener una empresa como la que tienes hoy en día, él tiene una empresa que se llama Brito Group LLC, está en Houston. Es la empresa de realtors más grande o de las más importantes de Texas y fue creada por este señor desde cero. Yo recuerdo conocerlo y además el crecimiento ha sido acelerado. Recuerdo conocerlo como parte de otra empresa para luego formar su propia empresa. Entonces, tú tenías que haber tenido tus metas bien claras y bien fijas para poder obtener eso. Entonces, ¿cómo es el paso? Porque los que te están viendo allí seguramente quieren agarrar tus datos y saber cómo hacerlo. Ramón, no hay receta secreta para llegar al éxito. No hay un ascensor para llegar al éxito. Todos tenemos que tomar la escalera. Es una cuestión de mindset, de donde colocas tu mente, de cómo priorizar. Priorizar, priorizar exactamente tus necesidades. Yo no quería estar atrás en la fila. Yo no quería ver desde afuera o imaginarme a qué sabía el éxito. Entonces, sencillamente quería experimentarlo por mí mismo y puse mi mente a trabajar y le dimos. No solamente la mente, sino la acción. Una idea sin ningún tipo de acción, pues simplemente se queda ahí. Se queda como un sueño. Yo creo que un sueño con acción se convierte en realidad y esta realidad que hoy en día me está tocando vivir, la cual estoy súper agradecido con Dios por todo lo que nos ha brindado. Y siento que el esfuerzo de tanto trabajo que hemos venido haciendo por los últimos seis años está dando resultados como hoy en día. Nunca me imagino estar con ustedes aquí sentados. Todas las historias de éxito, yo creo que el éxito se basa en hacer lo básico una y otra vez. Es simplemente pararte todos los días, ir a trabajar, tener una mente clara de cuál es tu visión y hacia dónde quieres ir. Y yo creo que ese es la... Es que no hay secreto para llegar. Sencillamente es acción. Es tomar acción en las ideas que tenemos. Quizás el sufrimiento o el pasar situaciones que pudiesen pensar las personas que son embarazosas, como no tener para pagar la renta o dormir en un colchón una familia completa, ¿te ayuda? Mira, sí. Es que es cuestión de dónde quieras estar y cómo te sientas en la situación que estás actualmente. Yo definitivamente traté de cambiar esa situación. No ha sido fácil el que te diga que el éxito es fácil. Eso no es un éxito sostenible. Cuando empecé en real estate, tenía una carrera, era muy buena en ventas también. He trabajado en ventas desde que tengo uso, como hemos dicho, desde que tengo uso de razón laboral. Desde los 13 años empecé a trabajar y ha sido siempre... Bueno, y alguien nato también. Exactamente. Sí, corre en la familia también. Mi abuelo era un hombre de negocios que... Comerciante nato, aprendí mucho de él. Los dichos que nos decía desde que estábamos pequeños, hoy por hoy tienen más vigencia todavía. ¿Qué te decía? Había uno que no se me olvida, que él siempre decía, al paciente no hay que dejarlo pensar. Y cuando se hablaba del paciente, no hablaba del paciente que estaba en el hospital, sino hablaba de la persona con la que estás haciendo negocios, que si lo dejas que piense, probablemente cambia de opinión o busca otra opción. Yo soñaba con hacer transacciones con gente que yo no conociera. Como que empezó una transformación. Yo sabía que quería llegar, pero no sabía cómo. Lo que estaba tomando cualquier idea que yo veía, lo que veía que me estaba fallando, buscaba ayuda y hacía como un crash call. ¿Viste? Yo sabía que esa era una de las estrategias que yo te quería sacar. Bueno, aquí está un caballerito que hace lo mismo. No lo dejes pensar, no lo dejes pensar. Ciérralo. Exacto. Y yo lo llamo a nuestro cliente y le digo, bueno, lo llamo en dos días, el no. Busca cerrar hoy. No solo cerrar hoy, sino que es un tema de que tú no puedes dejar enfriar la emoción. O sea, hay una emoción y hay una excitación cuando usted está generando una transacción. Entonces, en esa transacción, ¿qué debes hacer tú? Tú debes pensarla rápido y debes buscarla y solucionar. Porque en el momento que soluciones, tú viene otro y se lo vende y se fue. Exactamente. ¿Pero tú también lo aprendiste en el camino o nació contigo eso? Yo soy así de naturaleza. De naturaleza. Y no todo ya, 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 ya. Lo cierras. Pero entonces, ajá, ya va. Pero mira que nos quedamos. Bueno, las frases de tu abuelo. ¿Qué otra frase te habrá dicho por allí que recuerdas? Además de la del presidente. No, la otra no la puedo comentar aquí porque no tiene... Tiene un buen sentido, pero es que no hay manera de decirla que no tenga... Que no tenga grosería. Que no tenga grosería, pero bueno, estamos en las redes digitales. Por esa onda, pues. Y al final del día, todo se resume a hay que hacer. Definitivamente hay que hacer y hay que querer ser también. Moverse. Entonces, cuando estabas en esta industria de la computadora, o sea, ¿qué aprendiste allí? Y sentías que estabas atrapado, que llegaste a un techo, que querías más. O sea, ¿cómo fue entonces esa evolución y cómo llegas al Real Estate? Yo creo que cuando uno llega a este país, yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? Al principio nos sentimos agradecidos por por lo menos tener algo donde comer, pero siempre está eso detrás de la cabeza. Quiere decir, ¿qué habrá más allá de esto? La aspiración, ¿no? Exactamente. Las ganas. Exactamente. ¿Ahí te viniste con familia? ¿Ya tenías familia? Mira, yo me vine para acá a 19 años. Tenía solamente a mi hijo mayor, Daniel. Hoy en día tiene 16 hijos. Sí, hay cuatro cosas. Mentira, cuatro solamente. Cuatro solamente, dos administraciones. Oye, fíjate, pero eso está interesante. No, lo maneja por administraciones, lo que quiere decir que la empresa también son diferentes administraciones. Entonces, ¿qué administración estamos ahorita? No, mentira. Sí, ¿dónde estábamos? Estábamos en la parte de cómo manejas tú el tema de cuando te viniste acá a los 19 años. ¿Cómo lo veías? ¿Tenías familia? ¿No tenías familia? Sí, mira, como te digo, estaba chamo, estaba inmaduro. Mi mayor aspiración era poder tener un carro, cosa que aquí en este país es súper fácil. Y después que tenía el carro, yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que viene? Pero siempre... No. ¿Siempre qué? ¿Siempre qué? ¿Siempre qué? Lo que pasa es que uno siempre tiene en la mente qué habrá más allá. Y a veces uno siempre se queda con esa idea de pensando qué hubiese sido si hubiese hecho tal cosa, hasta que llegue el punto que tú dices, ok, voy a dar el paso. Y te vas a tropezar, te vas a caer, vas a tener problemas, vas a tener... Y es muy fácil escucharlo, o mejor dicho, lo hemos escuchado muchas veces de mucha gente que dice, van a haber momentos duros donde vas a querer renunciar. Y una cosa es decirlo, otra cosa es realidad vivir ese momento. Cuando sientes que no hay más nada, que no hay más allá, que quieres renunciar. Y como que ese algo que te termina levantando diciendo, ok, tienes que seguir porque si te llegaste hasta aquí, puedes llegar hasta allá. Y llegar hasta este punto no fue fácil, tampoco va a ser fácil pasar al otro punto. Entre más grande el éxito, más grandes son los challenges que te van a... o los obstáculos que te vas a conseguir en el camino. ¿Cuál fue el desafío más grande que enfrentaste, que nos comentaste en la entrevista previa, cuando te encontraste con una situación desoladora, sin dinero, creo que era la segunda administración, y dijiste, ya basta. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo llegaste allí a quedarte sin nada? Mira, yo creo, estaba viendo la entrevista que le habían hecho a este señor, y él decía que sí es cierto, toda historia de éxito tiene una historia trágica detrás, o una parte donde tocas fondo y luego tomas el impulso para llegar hasta arriba. Cuando yo empecé mi carrera en real estate, yo trabajaba con un periódico que se llama El Venezolano de Houston, que es parte también del venezolano de aquí de Miami, en ventas, con Jack Napolitano. Bueno, estuve trabajando hace un tiempo, aprendí mucho de él en cuanto a ese tipo de ventas de business to business. Mi experiencia en ventas había sido más que todo en puerta a puerta o vendiendo un producto per se o en una tienda. Nunca de negocio a negocio y esa parte la aprendí mucho de él. Luego de eso estuve trabajando con un agente autorizado de cámaras de seguridad. Vendíamos control de acceso, cámaras y todo ese tipo de cosas. Nos iba bastante bien. Mi esposa es ingeniero, teníamos ya una niña que se llama Carla, y estaba embarazada de la segunda niña. Teníamos unos ahorros y ya el negocio de seguridad venía decayendo porque otros actores importantes habían entrado a la industria también y nuestra compañía se estaba quedando atrás en cuanto a tecnología. Y decidí entonces emprender en bienes y raíces, inspirado por dos riertos muy buenas que están en el área de Houston también, una colombiana que se llama El Galozano y una venezolana que se llama Neida Adrianza, eran mis clientes en el periódico. Y cuando las vi, esa vida que llevaban como riertos, me inspiró. Yo decía, yo quisiera ser eso. Pero me tomó tiempo llegar a ese punto hasta que, ya que el negocio estaba bajo, le dije a mi esposa, yo creo que es el momento de cambiar de industria, voy a sacar mi licencia y voy a emprender en esto. Y también aprendí que no hay idea, ninguna idea es loca, o mejor dicho, la idea deja de ser loca cuando yo otra persona está de acuerdo. Una cosa que sí te digo, yo siempre supe que quería tener un equipo de trabajo, yo siempre supe que lo quería ser yo solo, pero siempre lo vi como un, lo quería ver como un equipo, o sea, que no fuese un rierto, sino que fuese una compañía. Mi esposa estaba embarazada de nuestra segunda hija, que se llama Casey, y teníamos un dinerito guardado. Y decidí entonces, dije, bueno, dejé mi trabajo por completo, me dediqué a hacer la licencia, la saqué en dos semanas y media, por lo menos terminé las clases. Era el mes de diciembre del 2015 para el 2016. Tenía que presentar el examen para tener la licencia rápido, porque en enero del 2016 cambiaban las leyes, y si no tenía la licencia para ese tiempo, tenía que presentar dos clases diferentes. En ese momento mi esposa, que está embarazada de Casey, era un embarazo de alto riesgo, y dejó el trabajo ya para diciembre. Ya estoy así. Sí, me tocó a mí también. Entonces, vivir de estos ahorros era una cantidad muy grande. Y emprender de cero en esta industria. Empecé en una compañía que se llama Keller Williams, que tiene un entrenamiento espectacular. Y yo estaba allí como que tratando de imitar qué hacían los otros agentes. Yo miraba y decía, ¿cómo es esto? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde voy? Cuento largo o corto, veníamos de un ingreso combinado entre mi esposo y yo de cerca de 200 mil dólares. Yo ganaba como 80, 85 al año, mi esposa ganaba como 100, 120. Y ese primer año en Real Estate, ya para marzo se habían acabado los ahorros y terminé facturando solamente 24 mil dólares ese año. Ay, Dios mío, se me está erizando la piel. No sé qué dicen ustedes. Tomando en cuenta que tenía un pago de una hipoteca que hacer, dos carros que pagar, una niña recién nacida y una niña de dos años también, de tres años. Y Daniel que lo dejaste por allá. Y Daniel que estaba en Venezuela, exactamente. Y Sara que estaba en Venezuela también. Eso sí fue duro. Yo creo que el momento más, cuando toqué fondo, fue... Yo estaba tratando de buscar otro trabajo para poder llevar comida para mi casa, porque no... No venían, pa. Sí, no había dinero, pero... Y cada vez que intentaba buscar algo que hacer, un trabajo nuevo, como que salía una transacción nueva, una renta de un apartamento, una renta de una casa, como que algo diciéndome, quédate aquí, que aquí es la cosa. Me acuerdo que fue una mueblería que está cerca de mi casa a buscar trabajo y me llamaron a la entrevista. El tipo me sienta y me dice, bueno, háblame de ti. Yo estaba derrotado mentalmente. Le dije, mira, yo estaba en una carrera en bienes y raíces, en la cual fracasé. Estoy aquí buscando trabajo para llevar comida a mi casa. Y el tipo se sacó el bolígrafo y me dice, ok, véndeme este bolígrafo. Me tranqué. No te salían las palabras, como a mí ahora. Y el tipo me dijo, ok, aquí vamos a guardar tu aplicación, cualquier cosa te estamos llamando. Ese ha sido el momento más miserable, uno de los momentos más miserables que yo he sentido en mi vida, por lo menos en lo que me he sentido más bajo. Vulnerable. Exactamente. Yo me acuerdo que salí de mi casa, me monté en mi carro, del cual debía tres meses ya, que estaban a punto de reposeer. Y llorando. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Mira, me dan ganas de llorar. Es que, sí, es que son momentos duros y sobre todo cuando tiene familia, cuando tiene una responsabilidad. Mi esposa no estaba trabajando, sin embargo, su apoyo siempre ha sido incondicional. Durante todo este proceso, yo creo que sin ella no hubiésemos podido lograr nada de lo que... Y analizando hoy, ¿por qué te trancaste así de esa manera? ¿Estabas demasiado afectado emocionalmente? Mira, sí, lo que pasa es que por donde, como dicen en mi país, por donde metía la cabeza no conseguía nada, lo que conseguía era un golpe. Trataba de hacer algo, no me salía, no entendía cómo entrar en este proceso. Terminó ese año, a finales de... ya terminando el año, mi cliente preferida, que le llamó la number one, que se llama Sandra Bravo, ella, todo lo que yo he vendido me ha comprado. Me compró sistemas de seguridad, me compró teléfonos cuando tenía la tienda de celulares, me compró DirecTV, todo lo que yo vendía me compraba. Y un día me llama y me dice, Carlos, veo que estás en bienes y raíces, mi papá quiere vender su casa, que cuesta uno, cuesta bastante plata, y yo quisiera vender la mía también. La del papá no se dio, porque el papá estaba, ya estaba comprometido con otros rieltos desde hacía un año atrás, pero sí colocamos a vender la casa de ella. Esa casa, literalmente la vendí. Hubo unos clientes, un rieltor que tenía unos clientes de California que estaban buscando casas en Houston para comprar y ponerla a alquilar, y le dije, mira, yo tengo una casa que quiero que vea. Llevé hasta el tiempo hasta allá, le mostré la casa, le ajustó, colocaron una oferta, luego durante el proceso de la compra tú mandas a hacer una inspección a la casa. Se hizo la inspección y ellos sometieron una lista de reparaciones que querían hacer, yo le dije a la tipa, yo hago las reparaciones. Yo mismo cambié las lámparas, yo mismo cambié grifos, cambié todo para que la venta se diera. Se cerrada. De esta venta, de esta venta que la comisión era alrededor de 11 mil dólares, yo tuve que dejar el 36% de mi comisión a mi broker y me quedaron como 7 mil dólares, y estaba a final de año. Ese era como quien dice la salvación, y yo dije, no, estos números no son así. Yo creo que este split no me conviene, por lo menos con la producción que tengo ahorita. El siguiente año, como te había comentado, ese año facturamos solamente 24 mil dólares, ayudado por los 7 mil dólares que facturamos ya casi a final de año con la venta de esta casa. Ya para enero, era otro año, yo dije, no, vamos a reiniciarnos, vamos a reinventarnos. Este es un negocio de venta, yo siempre he vendido, para ese entonces tenía alrededor de mil y algo de contactos en mi teléfono, y empecé a llamar todos los días entre 10 y 15 personas, dejándoles saber que estaban bienes y raíces, y que si necesitaban algo, o alguien que ellos conocían necesitaba algo, que estaba a la orden. Primer punto, dato. Exactamente. Luego, el primer trimestre de ese año, para el primer trimestre ya había facturado todo lo que había facturado el año anterior, y yo dije, ok, este es el camino. Pero estaba en deuda hasta aquí, me tocó vender mi camioneta antes que la reposeyera, me tocó vender la camioneta de mi esposa, quedamos con una minivan, que la habíamos comprado como en 3 mil dólares, una vaina así, y con esa minivan yo salía a mostrar mis casas. Pero qué divertido, porque ahora ves el recorrido y fíjate el éxito, continúa. Qué belleza, qué belleza. Y luego ese año, facturamos prácticamente cuatro veces lo que facturamos el siguiente año, y entonces como que empezó a haber un respiro, ya se veían ya, luego al final del sendero, y dije, bueno, estamos por, we're up to something, como dicen aquí, como que conseguimos la vía que era. Constancia y tratando de seguir mis instintos a pesar de que, a veces te equivoques, pero participando, tomando lo mejor, desechando lo peor, y en cada etapa de mi carrera trae los nuevos retos que asumimos como, con la misma emoción de la primera vez. Luego el siguiente año, para principios del siguiente año, yo dije, bueno, creo que estoy en posición ya de empezar a hacer publicidad. Yo soñaba con el momento en que pudiese vender una casa a alguien que yo no conociera, porque todas las personas con las que hacía negocio eran personas que estaban en mi red inmediata, que eran mis contactos, familiares, amigos, amigos de amigos, pero nadie nuevo que llamara y dijera, mira, me recomendaron contigo, o te estoy llamando porque vi esto. Y para ese entonces las redes sociales estaban tomando un auge más grande, como era Instagram, sobre todo. Y empezamos una cruzada de aprendizaje, por decirlo así. Empecé a tomar, yo creo que la educación es la clave de todo. Y nunca lo había visto de esa manera, ya que yo no terminé la universidad. Y no tenía la educación como algo necesario, por decirlo así, no lo veía como, en fin. Después de cuatro muchachos no era la prioridad. Sí, exactamente. Luego empezaron, se empezó a mover la cosa, Ramón llegó, me acuerdo para esos tiempos Ramón había llegado a Houston, yo estaba ya en otra compañía. Dilo, por favor, dilo. Ramón empezó con un emprendimiento que se llamaba Let's Connect, que había empezado en un bar, con un barril literalmente, una computadora y una cornetica donde hizo un networking que era diferente. Eso está interesante. Mi jefa, Jennifer Correa, con la cual conservo todavía una gran amistad, ella empezó a publicar allí. Yo había conocido a Ramón y le dije, Ramón, ¿tú crees que habrá posibilidad de que yo pueda entrar también? Y me dijo, mira, aquí tenemos exclusividad por rubro, habla con tu jefa, a ver si... Y hablé con ella y le dije, mira, voy a entrar, ¿qué te parece? Y me dijo, sí, sí, no hay problema. ¿Hace cuánto? Ya casi cuatro años. Y bueno, de allí conocí a una persona que también era parte, o sigue siendo parte todavía de Let's Connect, que era Hilda Besón también, especialista en marketing digital. Y fue un seminario que ella hizo también en ese mismo sitio, en el cual Ramón abrió las puertas prácticamente para todo lo que se hace ahorita, en Cebre Bar. Y ella, me acuerdo que dijo, eso fue en el año 2018 ya, ella dijo, para el año 2019 las marcas personales que no conecten con su audiencia van a desaparecer en el tiempo. Y les va a tocar los videos, es la manera de conectar con la gente, hablándoles, dando consejos. Y eso se me quedó en la cabeza por varias semanas porque yo soy de Maracaibo, como te das cuenta hablo bastante rápido, y mi manera de hablar no era la idónea para hablar en, por lo menos para dar el mensaje que quería dar. Perdón, y lo acaba de decir el presidente de Instagram hace tres días, bueno, a la fecha, que todo se va a convertir en video. O sea, la red de Instagram se va a convertir en video. Y mira, lo venían diciendo. Entonces seguimos con esa búsqueda incesante de buscar mejorar. Y había conocido también a Carolina Pereira, fue ancla de Globovisión por mucho tiempo, y la había conocido en el Festival Venezolano, me acuerdo. Ella tiene unos talleres de oratoria que se llaman Deja Huella con tu Voz. Y yo dije, bueno, este es el momento. Viajé hasta Dallas un fin de semana porque era un curso de dos días para hacer el taller. Y después de allí, la prueba fue un life que me tocó hacer con ella, imagínate. Hablando del mercado inmobiliario y todo eso. Y entonces, cuando empezamos a hablar, después hice mi primer video para las redes, dando un mensaje específico, unos tips, y como que empezó a haber más engagement con la gente. Y después de allí empezó el, o si continúa el crecimiento en cuanto a las ventas y en cuanto a la cantidad de familias que hemos logrado asesorar para la compra de la casa. Y eso ha abierto una cantidad de negocios también que tienen que ver también con el mismo negocio. Por lo menos, somos embajadores de marca. Ustedes fueron también para algunas constructoras que están en la Riviera Maya. Y de allí nació British Group International hace prácticamente un año y dos meses. Hemos logrado vender ya siete propiedades en el área. Y también, la última inversión que hicimos fue con una compañía de construcción y mitigación de daños para casas cuando tienen problemas, por lo menos con tuberías rotas, daños en techo, ese tipo de cosas. Entonces, nos asociamos en esta compañía también, ya que tiene que ver con lo mismo de bienes y raíces. Cuando uno está en bienes y raíces, te conviertes en un trusted advisor. Y pues, nosotros tenemos una lista de vendors que le ofrecemos a nuestros clientes y pues, nos asociamos en una lista también para hacerlo. Y sigue creciendo la historia. Y esa es la historia de Carlos Brito. Carlos, te tenemos unas preguntas de cierre que son rápidas, precisas y concisas. Nos has dado cantidad de tips. Si usted, emprendedor, emprendedora, quiere iniciarse en el negocio del real estate o cualquier negocio, ya usted sabe todos los tips. Y si no le escribe. En cuanto a ventas, exacto. O si quiere le escribe, asesoría gratis. Vamos con las preguntas. Así es. ¿Cuál es tu propósito de vida? Ah, va a sonar, no sé, pero sea grande. Muy bien. Carlos, tu rutina en tres pasos al levantarte en la mañana. Revisar mi correo electrónico, lavarme la boca y vestirme. Muy bien. Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza? Que quedo pendiente por hacer. Cuando vas al trabajo, ¿qué haces? ¿Qué piensas cuando vas vía tu trabajo? Mira, últimamente, yo antes no leía mucho, de hecho, de hecho, no leo, ahorita estoy con los audibles. Con los audibles. Sí, obviamente. Voy escuchando cualquier libro que esté leyendo en ese momento. Ok. Elon Musk o Jeff Bezos. Elon Musk, me parece más atrevido. Creo que va más allá. Café, té o bebidas energéticas. Café, definitivamente. Menciona tres habilidades esenciales de un buen líder. Capacidad de liderazgo, definitivamente. Saber escuchar. Y la tercera, saber escuchar. Ok. Muy bien. Con el conocimiento y experiencia que tienes en este momento ahora, en el mundo de los negocios, ¿qué negocio montarías? ¿Qué te quedó por allí? Ay, yo me hubiese querido montar un negocio. No lo ayudes, no lo ayudes. No lo que conteste. No lo ayudes. Mira, yo creo que sería algo más como, como, como este tipo de, de, algún tipo de coaching para realtors. Me lo haría, de cierto modo, sí. Creo que coaching. Y con el conocimiento que tienes a este momento, ¿cuál negocio no montarías? Sistemas de alarmas, no lo más. ¿Por qué? Tienen sharpbacks y el cliente se desconecta, te cobran, es un rollo. No. Qué maravilla. Ok, ¿tu mayor fortaleza? Perseverancia, hoy por hoy. ¿Tu mayor debilidad? Esto lo van a editar. No, ¿esto queda así? Debilidad, no sé, me gusta dormir tarde. Ok, perfecto. Atención, esta pregunta es sumamente importante. Porque te cuesta tarde seguramente, Carlos Brito. Es una pregunta complicada, así que escúchala bien. No, y algo que me dijiste en una entrevista, que este negocio es acerca de las relaciones. Eso es verdad. Así que es otro tip que les dejamos por allí de Carlos Brito. Ok, ¿quieres hacer toda esta pregunta o yo? No, es tú. Ok, yo la hago. Mira, esta es una pregunta que la hacía la Universidad de Stanford al entrevistar candidatos para diversos puestos de trabajo. Así que atención, ¿quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman? Spider-Man. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo puedo atacar de lejos. Porque lo puedo atacar. Dicho esto, nosotros simplemente los invitamos a que escuchen no solo la historia de Carlos Brito, sino la de muchos CEOs y personas importantes que logran sus objetivos. Porque todos lo podemos lograr. ¿Cómo? Los secretos. Todo eso lo pueden conocer en Let's Connect Stories. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos y dejar desde Houston hasta Miami para este encuentro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante.